¿Quién está en presente? ¡Universidad de Dios! ¡Universidad de Dios! ¡A ver, Alianza Lima conmigo para el repote! ¡Se siente! ¡Alianza Lima! ¡Alianza Lima! ¡Oye, Alianza Lima! ¡Somos Macioros! ¡Ya se siente! ¡Aquí se siente conmigo! ¡Y yo quiero que nadie te crema me diga! ¡Y yo quiero que nadie te crema! ¡Aquí se siente conmigo! ¡Aquí se siente conmigo! ¡Y yo quiero que nadie te crema me diga! ¡Aa, a, a! ¡Oye, Alianza Lima! ¡Universidad de Dios! ¡Usted es el trombo y loco de esta cabeza! ¡Tubierta! ¡Se conmigo a este crema no le interesa! ¡Tubierta! ¡Universidad de Dios! ¡Alianza Lima! ¡Alianza Lima! ¡Alianza Lima! ¡Alianza Lima! ¡Alianza Lima! ¡Universidad de Dios! ¡Universidad de Dios! ¡Alianza Lima! ¡Universidad de Dios! ¡Que los piernas de los negritos! ¡Oye! ¡Va a encontrar el universitario que es el equipo que mata que los bote! ¡Yo quiero que el universitario tenga un abullo por 5 segundos, propá! ¡Un universitario, un abullo por 5 segundos! ¡Vamos a demostrarle que nosotros no tenemos banda de nada! ¡Adiós, arriba, un abullo por una hora! ¡Vamos a ver las boletas ¡Ey! ¡El que no brinca del universitario! 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 ¡Y donde salió que busca marihuana! ¡Yo soy un abullo pero creo que soy aquí a Grecia! ¡La victoria! ¡La gente está tan típida, gente del rico! ¡Cayao, callao, callao! ¡El barrio cujo, que no duelo para los raras! ¡Vamos, vamos! los 10 blnovas Oye tú lo vas tu lo vas tu lo vas como estamos bien tu me quiere una voz en el hotel yo me tengo para No. ¡Suscríbete! 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 Oye Yo pregunto ¿Cómo se llama el polio macho Quero haciendo voz de support Para poner en línea Y cómo me importa Lo que me gana Y qué Y no me importa Y no me importa Lo que me gana Y qué Oye Hoy en el jazz Annette Va a notar El jazz Marihuana, dame la mano si te gusta, compadre Dame la mano si te gusta, marihuana Dame la mano si te gusta, compadre Dime tu mano y cuando te vayas Es que yo tuve Marihuana, ya vayas Dime que está lejos y me morguen, ese es mi tita Toma Maris y una vida de este tijera No sabe la mano si te gusta, compadre Dime que te lo gusten, si te gusta, compadre Dime que no me vengo, si te gusta, compadre Dime que yo salió y vengo a la corrección, compadre Dime, j mi name con j mi name con a rose y ganarete J mi name con j mi name con j mi name con a rose y ganarete Cómo eres ? Aaawaw! Un saludo para el señor Manuel Scott, que salude a la casa Pero el señor dice que aquí, y todo el día Pero, cómo dice el hombre Nadie, mami, ve, siénteme contigo quiero ponerte a bailele que tu cuerpo mueve y si tú quieres ven, pégate Esto es de esquina 4 motivando a nadie Dale motivé, siénteme Yo quiero ver de la manera que tu cuerpo me deje Yo no sé si tú quieres ver ¡Alguien se lima una mullera! Vamos a volver a la casa La banda habla con tu duro Le toco en tu cuadro y con si te vas a hablar Si te pones de lobo antes Habla, la banda, la banda Le toco en tu cuerpo así como perro No te preocupes que la casa va llegando Ya viene tu memoria y con tu guía empoderando La vinagre está con tu dominio Tu café con tu travaco en el sáenz Y yo no sé si te voy a�ar Toma que amén con tu boca de cabrón Separta yiona cuando va a ir El aroma que tiene de su piel Tariz mejor quien va a decir Aquí está con tu cogo polador Tu mamá, mi papá Tu mamá como tu huevo then Le toco en tu country me deje Lo que loаются de la manera que tu cuerpo me deje Él no puede sepuses de gaje Esto es de esquina, estás motivado a nadie Tú no sé si tú quieres ver En fin de tu shirt es enea Con нужен aroma就是著аничamente Contratete el templo y no mantiense preocupación De trucarte el pantalón, dem umbo sea un educto Contratete el 위해 o mantense preocupación Bihame veras, kikale, puta joda Cuando se rскиve, no te pida por hallar Bihame veras, kikale, puta joda Cuando se riyan лombro y no te pida por hallar Bihame veras, kikale, puta joda Dale, 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 que no te sigas a bajar Y la fecha de ella me gusta tu lado, pero no me lo veo como si me mueve Oye, dale, mami, venciéndeme, yo quiero ver la pared que tu cuerpo mueve Y si tú quieres, ven, pégale, me voy por la batería, me voy por la batería, me voy por la batería Dale, mami, venciéndeme, yo quiero ver la pared que tu cuerpo mueve Y si tú quieres, ven, pégale Oye, quiero que sigas Bailando Y no vayas, no vayas Te dúdeme con tu cuerpo, que no quiero ser más Quiero que sigas bailando Como dice que no vayas, no vayas Te dúdeme con tu cuerpo, que no quiero ser más Para que baile Y no vayas Hay que bailar, tente, 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 te matters Alba, aire, alba, aire, no me dejare cuando voy a pasar el recorte Hagamos el amor con la ropa, espera cuando se entregue Cuando tú apretas ya me rompas, yo a ti te rompo a la vez Alba, aire, alba, aire, no me dejare cuando voy a pasar el recorte Ahora dice que falta una cosa, a mi que no lo hace, si no tanto el reggae, el reggae A mi que no lo hace, si no tanto el reggae, el reggae Yo a ti te rompo a una No me dejare cuando se entregue en el recorte ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!